María Fernanda Cabal se despachó contra Pedro por tirar de nazi a Elon Musk. Actúa como un dictador. La congresista aseguró que el jefe de estado busque cerrar la red social de X en Colombia. Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales, que está realizando en Armenia, el presidente de la República Gustavo Petro envió un fuerte mensaje al accionista mayoritario de la red social X, Elon Musk. Ahora en las redes, por haber demostrado su capacidad alternativa en el mundo, son compradas por los más ricos del mundo, como hicieron aquí en Colombia, donde yo me expreso, hay un señor procribe a los nazis, Elon Musk afirmó. A la par, el primer manatario aseguró que el magnate sudafricano inhabilitará su cuenta sin explicación alguna. En cualquier momento él cerrará mi cuenta. Así que demostrará la tesis de Pinochet de silenciar antes de la barbarie, indicó. En la misma línea dijo que al país no le han dejado comunicarse ni expresarse de manera libre, ya que existe una manipulación feroz de contenido liderada por el poder de los medios, que son utilizados por la élite adinerada del país. Además señaló que fue el primer político que se arriesgó a utilizar X para comunicarse sus decisiones con los colombianos, pese a que no ha pedido que deje de gobernar por esta red social. Ante las declaraciones del presidente, la senadora de la república María Fernanda Cabal no dudó en responderle. En su cuenta X aseguró que las palabras de Gustavo Petro son las mismas que diría un dictador. Petro al mismo estilo del narcodictor Maduro y Lula que haciendo pelea a Elon Musk. Se puede leer en el trino. Igualmente le preguntó al jefe de estado si piensa cerrar X, ya que las redes sociales no le sirven porque hoy ella se conoce toda la verdad de cómo financiaron su campaña. En ese sentido sostuvo que las palabras del presidente Petro durante su intervención en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Invitables eran contradictorias. ¿Qué hace en una red de alguien que usted dice que es procliva a los nazis? Escribió en su cuenta X.